¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, qué bel mestiere! ¡Fare il giocoliere! ¡Ay...! ¡Oh, qué bel mestiere! ¡Fare el ferroviére! ¡No! ¡Oh, qué buen trabajo! ¡Fare el pasticciere! ¡El mío secreto! ¡Panna montada! ¡Fresca! ¡Genuina! ¡Cioccolata! ¡Ed ecco un gran profiterol! ¡E adesso! ¡Algida lo surgela! ¡Appena fatto! ¡Dolci algida! ¡Li scongelate! ¡E li gustate freschi! ¡Come appena fatti! ¡Quanti possono dire altrettanto! ¡Pasticcería surgelata! ¡Algida!